¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Lunes Deportivo con la gran novedad de Peñarol. Ayer que derrotó 2 a 1 a Plaza Colonia de forma agónica, 97 minutos, un golazo de chilena de Abel Hernández que le dio la victoria a Peñarol por no decir que salvó las papas, ¿no? Ayer Peñarol estuvo complicadísimo, en el segundo tiempo prácticamente Peñarol no existió, es decir, tuvo el balón, pero no llegó con peligro, no tuvo ideas. Y la verdad que es preocupante la historia de Peñarol en este momento, en lo que tiene que ver con materia de juego. En el campeonato de apertura está primero, con 5 puntos de diferencia, tiene 27 unidades a 5 de cerro largo. Le ganó a Racing 2 a 1, 22 puntos Racing, 20 defensores está tercero. Y esta noche juega Nacional contra Wonders en el estadio Alfredo Víctor Viera. Ambos con 19, cuarto Nacional con 19, quinto Wonders con 19 también. Y esta noche uno de los dos se despide, el empate yo creo que termina de matar a los dos. Una victoria de Nacional en esta noche alcanzaría los 22 puntos que tiene cerro largo y quedaría a 5 de Nacional, faltando nada más que 3 fechas, 13, 14 y 15. 3 fechas a 9 puntos de jugar, quedaría a 5 puntos. Yo creo que 3 fechas de diferencia, 3 fechas para que termine este campeonato, me parece que 5 puntos es demasiada diferencia. A Peñarol le quedan equipos que son, o por lo menos a priori serían accesibles, ¿no es cierto? El viernes, por ejemplo, Peñarol a las 20 horas juega frente a Fénix que está último. Fénix ganó solamente dos partidos, sería algo extraordinario, sería un aborto de la naturaleza que Fénix justamente le gane a Peñarol este viernes. La fecha 14 a Peñarol le queda Racing, que se juega a una fecha íntegra el sábado 6 de mayo. Racing también se encuentra en el puesto número 11 con 3 partidos ganados, 5 empatados y 4 perdidos. Y en la última fecha Peñarol cierra contra Wanders. No es un partido fácil, no es un partido que la va a tener muy sencilla, pero va a jugar en el campeón del siglo el viernes 12 de mayo también se va a jugar de forma íntegra. ¿Qué le queda a Cerro Largo? ¿Qué le queda a Nacional, a Wanders y a Defensor? Bueno, la próxima fecha, en la fecha 13, Wanders juega con Danubio a las 10 de la mañana en el Jardín del Hipódromo. Nacional con La Luz, partido accesible. Y Defensor Sporting juega contra Riven en el Saroldi. Cerro Largo contra Cerro en el Trócoli. Me parece que a Peñarol se le están caminando todo para que se consagre campeón de la apertura. Peñarol se puede dar ese lujo, incluso de jugando como juega, de poder ganar el torneo de apertura solamente venciendo a Fénix la fecha siguiente. Y sacando un punto en las restantes dos me parece que se asegura el campeonato de apertura. Peñarol juega con Fénix el próximo viernes, como dijimos. Se supone que va a ganar, va a llegar a 30 puntos. Cerro Largo se enfrenta en el Trócoli el sábado 29 a Cerro, que no es un partido fácil y el Trócoli nunca es fácil. Nacional si gana hoy a Wanders va a 22 y si le gana a La Luz el sábado que viene, que es lo más probable, va a llegar a 25. Y Peñarol con un empate se podría consagrar campeón en la fecha 14 ante Racing. Eso es lo que está visto hasta el momento. Nacional juega la fecha siguiente contra La Luz, como dijimos. La 14 juega contra Defensor en el Francini. No la tiene fácil Nacional. Y la 15 cierra en el Parque Central contra City Torque, que también sería un partido bastante chivo. Un partido que podría ganarlo bastante bien o cómodamente. Nacional, el partido más difícil que tiene es esta noche con Wanders y con Defensor Sporting en la fecha 14 en el Francini. Nacional tiene que esperar que Peñarol pierda algún punto. Pero Peñarol va a jugar, como dijimos, contra Fenix el viernes, accesible. Contra Racing el sábado 6 de mayo. Y cierra contra Wanders, que ahí Nacional va a tener que esperar que Wanders haga lo suyo y le robe algún que otro punto. Yo creo que Nacional tiene chances aún a 8 puntos de diferencia. Si hoy gana con Wanders va a quedar a 5. Y yo creo que Nacional tiene chances de robarle la apertura a Peñarol. Esto es una alarma. La forma de juego de Peñarol es una alarma. ¿Por qué? Porque Peñarol no juega bien. Peñarol juega bien los primeros minutos y luego cuando le hacen un gol o cuando le plantan una defensa bien establecida, a Peñarol se le complica. Ya le pasó, por ejemplo, contra América Minas Gerais en la Copa Sudamericana. Le hicieron un gol a los 3 minutos nada más. Luego le hicieron el segundo antes de los 20 y Peñarol desapareció del campo de juego. Contra Millonarios le pasó exactamente lo mismo. El primer tiempo de Peñarol ante Millonarios fue como el segundo tiempo de Peñarol ante Plaza en la jornada de ayer. Era un fútbol sin ideas, tenía la pelota, tenía el control del balón, se aproximaba al arco rival, pero no se acercaba con peligro. Lateralizaba y buscaba centros por parte de los laterales. En el caso del partido contra Millonarios, con Lucas Hernández, con Nicolás Rossi. En el partido con Plaza ayer a través de Valentín Rodríguez y el Pato Sánchez. Peñarol ayer gana en el minuto 97. Peñarol ayer jugó con Tiago Cardoso en el arco, Matías Aguirre Garay, Hernán Menoce, Pablo Rack, Valentín Rodríguez, Sánchez por el lado derecho, Sarabia como 5, Sebastián Rodríguez y Kevin Méndez. Areso y la presencia de Bruno Bentancor, el juvenil, haciendo una dupla junto con Areso. Peñarol tuvo con respecto al partido de Millonarios 5 cambios. Pedro Milánz en el lateral derecho por Matías Aguirre Garay, Lucas Hernández por Valentín Rodríguez, Carlos Sánchez por Nicolás Rossi, García por Sarabia, me parece que fue por lesión. Gran partido de Sarabia ayer frente a Plaza Colonia y Abel Hernández por Bentancor. Y eso me sorprendió mucho que, por ejemplo, Bruno Bentancor en los últimos 11 partidos solamente haya sido citado a 2. Que fue en el partido de ayer y es titular y en el partido contra Liverpool en Belvedere que juega solamente 23 minutos. Y eso sorprende. ¿Sorprende por qué? Porque Abel Hernández, si bien ha tenido lesiones y alguna que otra complicación con la tendinitis y demás, pasa a ser suplente de Cruz, pasa a ser suplente de Bentancor o de Bentancor. Y cuando es titular prácticamente que Peñarol no ataca que fue con el partido contra Millonarios, que fue con Areso. Es preocupante la situación de Peñarol también con el tema de Areso, ¿no? Areso no está haciendo goles, hace varias fechas que no hace goles. Y el asunto también es que a Areso no le llega el balón, por medio campo no le llega el balón. Si Sebastián Rodríguez no está lúcido, a Areso no le llega el balón. Y eso es una complicación y ayer en el segundo tiempo se vio reflejado esto que estoy diciendo, ¿no? Peñarol jugaba a lateralizar, paseo por un lado, paseo para el otro, cambio de frente. De hecho a los 67 minutos la hinchada empezó a exigirle a los jugadores que pongan un poquito más. Que le exigían que esta noche tenían que ganar. Y Peñarol lateralizaba, lateralizaba. La gente se empezó a ofuscar un poquito cuando empezaban a dar pases para atrás. Parecía que, no sé, que el empate le servía. Pero era una demostración más de un Peñarol sin ideas, ¿no es cierto? Era pases para Sánchez, Sánchez levantaba al centro. O era pases para Valentín, Valentín levantaba al centro. Y era centros para ver qué pasaba. Busquemos a Ventancor, busquemos a Areso. O busquemos a Abel Hernández en el caso de Abel Hernández cuando entró, cuando ingresó, ¿no es cierto? En el segundo tiempo hay algo que también me llamó la atención con respecto al partido con Millonarios. Un tiro solo de Matías Areso contra Millonarios en el segundo tiempo. O creo que en todo el partido. En el segundo tiempo me parece. Y el partido contra Plaza también, ¿no? No llegó a patear al arco Areso. Su goleador, el goleador de Peñarol, no llegó a patear al arco. Y eso es algo preocupante. Algo preocupante por parte del medio campo, ¿no es cierto? Peñarol estaba obligado a ganar porque Cerro Largo le puso presión. Le había ganado el viernes a Racing por 2 a 1. Se había puesto a 24-22 a solamente 2 puntos. Prácticamente estaba obligado a ganar Peñarol. Si no ganaba ante Plaza Colonia se le iba a complicar y muchísimo. Por eso decimos que Abel Hernández fue el gran salvador de Peñarol. Porque si Peñarol empataba con Plaza Colonia ayer. Y después vamos a hablar un poquito sobre el penal, sobre algunas cuestiones que sucedieron en el segundo tiempo. Si Peñarol hubiese empatado ayer quedaba con 25 puntos Peñarol. Peñarol 25, Cerro Largo 22, Defensor 20 y Nacional si ganaba hoy 22 también. O Wander por ejemplo. Y dejaría las últimas 3 fechas de estar muy tranquilo Peñarol en las primeras 10 fechas por lo menos. A complicarse la vida y no solo a salir a ganar de forma obligada. Sino también a depender de que Cerro Largo, Defensor o Nacional pierdan algún que otro punto. Y me parece que para el plantel que Peñarol tiene, me parece que para el plantel que contrató por lo que se espera de Peñarol. Me parece que es un fracaso si Peñarol terminaba las últimas 3 fechas prácticamente con la soga al cuello. O sea, que podemos esperar del resto de los equipos mortales si Peñarol con el plantel que tiene termina con la soga al cuello. Entonces, me gustó mucho Menose que estuvo muy seguro. Tiago Cardoso también tuvo creo que una sola llegada en el primer tiempo. Tuvo la del penal y después un tiro a los 25 minutos de Brum. La contuvo muy bien, muy seguro. Tiago Cardoso no fue bastante exigido. De hecho, Plaza Colonia no exigió a Peñarol como un cuadro, como le exigió Millonarios tal vez. O como le exigió en su momento Nacional o en su momento América-Mina Gerais. Son diferentes equipos obviamente. Pero no tuvo Tiago Cardoso una presión por parte del equipo contrario. Como para demostrar si Tiago Cardoso está o no está apto para la titularidad de Peñarol. Tiago Cardoso es muy criticado. Tiago Cardoso está en duda, quise decir. Lo ponen mucho en duda con respecto a la capitanía que le han dado. Y también lo ponen mucho en duda por el tema de que cada vez que le llegan a Peñarol es gol. No hay atajadas sorprendentes por parte de Tiago Cardoso. No vemos en Tiago Cardoso, por ejemplo, un arquero que te va a salvar las papas. Más bien, si hay una difícil en contra de Tiago Cardoso, lo más probable es que termine en gol. Entonces, me gustó mucho Menose también. Valentín Rodríguez volvió a darle vitalidad. Es otra cosa en el lateral izquierdo de Peñarol. Vemos a un jugador más atlético, un jugador más alto, un jugador que va y viene. Jugador más ofensivo también, a diferencia de Lucas Hernández. Lucas Hernández, como dijimos en el partido contra Millonarios, está fuera de forma. Está bastante pasado de kilos. Y yo creo que Peñarol necesitaba, de Valentín Rodríguez, necesitaba por ese lado un poco más de seguridad. De hecho, bueno, vuelvo a repetir. No le atacaron a Peñarol de forma contundente, peligrosa, ¿no? Algunas que otras metidas ahí de Évere, del nigeriano, de Plaza Colonia, del segundo tiempo. Que fueron justamente las dos que complicaron a Peñarol. La primera fue la del penal. Cuando se pasa a Rak y a Menose juntos. Luego hay un pase y proviene el penal. Después viene otra maniobra, otra gambeta del nigeriano que también lo pasa a Rak. Termina en córner y luego hay una jugada también de Évere que se va por el lado derecho de Thiago Cardoso. Y eso fue lo más peligroso y siempre fue por parte del nigeriano. No hubo grandes peligros en el arco de Peñarol. Después me gustó mucho Sarabia. Estuvo muy enchufado, tanto en defensa, colaborando mucho en ataque. De hecho, es el autor del primer gol a los 34 minutos. Primero, antes de ese gol, había un centro de Kevin Méndez. Levanta hacia el área, el centro, la toma Arezzo y hay una jugada de peligro ahí. La siguiente jugada, Valentín Rodríguez tira un pelotazo, levanta un centro hacia el área rival. El defensa de Plaza Colonia la despeja. Le queda Sánchez a Maga a rematarse, la pasa a Bentancourt. Este también a Maga a rematarse, la pasa a Sarabia. Y Sarabia mete el gol. Merecido hasta ese momento. Peñarol tenía la pelota, tenía más aproximaciones. Creo que merecía irse al primer tiempo descansando con la victoria. A los 39 minutos, Sánchez también un remate, que pudo haber sido el segundo tanto de Peñarol. Con una jugada previa de Bentancourt, que también me gustó Bentancourt. Bentancourt me hizo acordar al Viatri de cuando Peñarol salió campeón uruguayo con Leo Ramos. Era muy criticado Viatri en ese momento porque Viatri no hacía goles. ¿Cómo 9 no va a hacer goles? Pero Viatri ejercía como una función de torre, como lo que hacía el Loco Abreu en la selección uruguaya. O como hacía el Loco Abreu en Nacional también. O en River Play. Me hace acordar mucho el Loco Abreu jugando en River Play que hacía mucho eso. Las pelotas aéreas las bajaba y se las distribuía a los jugadores laterales. Y los laterales se proyectaban para después a un juego de un solo toque en el área. O centro para el 9. Se hacía... Anotaba el equipo de River. Bueno, Viatri hizo lo mismo en el 2018-19 con Leo Ramos me parece. Y Ventancourt ayer hizo esa misma tarea. Lo pude notar. Era un jugador muy pivot que jugaba de espaldas al arco. Que distribuía hacia los costados también. Para que Valentín Rodríguez se proyectara. O para que Carlos Sánchez se proyectara también. Y me gustó mucho Ventancourt. Yo creo que hay que darle más oportunidades. Obviamente que Ventancourt está en un plantel donde está Arezzo. Que es nada más y nada menos que el goleador de Peñarol. Y justamente Abel Hernández. Que bueno, con lo que hizo ayer también. Me parece que también le van a dar algunos minutos más. Pero Ventancourt podría estar más en consideración me parece. Tiene unos buenos movimientos. Le veo futuro. No le veo una titularidad ahora. Yo creo que una titularidad ahora es como demasiado me parece. Pero lo que sí me llama la atención en lo que tiene que ver con esa área. Es el cambio constante que hace el entrenador Alfredo Arias. Con respecto a los 9. Arezzo es inamovible en Peñarol. Eso está más que claro. Pero después pasa de que alterna Abel Hernández. Ventancourt. Cruz. A veces juega solamente a Arezzo. Y es como que no está definida la delantera en Peñarol. No hay 3 partidos seguidos que Peñarol pueda jugar con los mismos jugadores. Con los mismos 11. Y en la delantera se ve justamente ese problema. Esa falencia. A los 40 después Arezzo remata a un tiro cruzado. Con un excelente pase de Sánchez. Sánchez ayer tuvo un partidazo. Estuvo remetido. Lo que no hizo ayer Sebastián Rodríguez. Lo hizo Carlos Sánchez en mi forma de pensar. Yo creo que Carlos Sánchez ayer tuvo la mejor noche de lo que está en Peñarol. A los 43 ahí viene la jugada polémica. Penal para Plaza. Un pase largo en contragolpe del equipo de Colonia. Y Kevin Méndez le comete el penal al jugador que para mí no fue penal. No fue penal para mí. No lo llega a tocar. O si lo toca es mínimo. Lo que creo que se considera es la exageración del jugador de Plaza cuando se tira. Cuando se cae. No lo fue a ver el VAR. No lo llamaron del VAR. Y esto es otra cosa que a mí me sorprende muchísimo. Contra Cerro Largo hay un penal clarísimo. Pero penal clarísimo del defensa de Cerro Largo contra Rack. Y no se lo cobran. Lo que pudo haber sido la victoria de Peñarol frente a Cerro Largo. Lo que pudo haber sido dos puntos más en la tabla de posiciones. Y si hubiese acrecentado aún más esa diferencia que Peñarol tiene para con Cerro Largo. Cerro Largo hoy tendría 21 puntos y Peñarol 29. Serían 8. Es decir que si Peñarol le ganara el próximo viernes a Fénix. Se consagraría campeón a dos fechas del final. Entonces no son errores comunes. O no son errores o faltas cobradas en el medio de la cancha. Me parece que son errores que hay que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Porque ayer el otro día con Cerro Largo. El defensa de Cerro Largo le mete una rodilla en los testículos al jugador Pablo Rack. Y no lo cobran. Y ayer Kevin Méndez lo toca pero parecía una pelucita. Una pelucita fue. Exagera al jugador de Plaza Colonia. Y cobran penal. Y ni siquiera el VAR llama al juez para ver esa jugada. Entonces no hubo un criterio entre una fecha y otra. Y además tenemos entre medio el asunto entre los jueces y Peñarol. Yo no sé qué está pasando en la asociación uruguaya de fútbol. Pero estas cosas a Peñarol no le pueden pasar. Con el peso que tiene que tener Peñarol. Hoy no lo está ejerciendo en la asociación uruguaya de fútbol. No le puede pasar esto a Peñarol en el torneo. A Peñarol y a ningún equipo. Pero a Peñarol mucho menos porque se supone que Peñarol y Nacional son equipos con fuerza dentro de la asociación. Entonces si la condición hubiese sido otra. Si la situación hubiese sido otra. Si el panorama hubiese sido otra. Peñarol hoy estaría complicado. Si Nacional hubiese tenido algún que otro mejor partido en este torneo. Y se hubiese quedado con los tres puntos en algún partido que no lo merecía. Pero bueno así son las cosas. Hoy Nacional estaría peleando junto con Peñarol. Y esos penales y esos errores arbitrales perjudican a Peñarol. Y terminan condicionando el torneo. Terminan condicionando el torneo. Entonces hay que rever esa situación ahí. El penal fue para lo patea el nigeriano Ebre. A un lado Thiago Cardoso a su derecha. El balón va a la izquierda. Y el partido se pone uno a uno de forma inmerecida. Porque Plaza Colonia había tenido solamente una llegada. No pasaba la mitad de la cancha de Plaza Colonia. Y creo que bueno eso lo llevó a tener un mal humor. Porque después se fueron contra el árbitro cuando terminó el primer tiempo. Amonestan a Sánchez ahí en los entredichos cuando termina el primer tiempo. ¿Cuántas amarillas le sacaron a Peñarol ayer? Amonestaron por ejemplo a Sarabia. Después amonestaron también a Carlos Sánchez en el entretiempo. Después le sacaron a Ventancor. A Mancilla. Fueron bastante los... A Rossi. Thiago Cardoso también. Fueron bastante los amonestados ayer en Peñarol. Estaba tarjetero el juez. Después en el segundo tiempo empieza el problema. Empiezan los problemas para Peñarol. Porque Peñarol se queda sin ideas porque Plaza le presenta una defensa prácticamente impenetrable. Por el medio de la cancha, por el centro de la cancha, por la vía central, no se le podía entrar a Plaza Colonia. La única forma que Peñarol podía llegar al área de Plaza Colonia era a través de los centros a la olla. Por el centro no se podía. Y tampoco Peñarol tiene un jugador que rompa líneas y que junte defensas para dejar jugadores liberados. Ese trabajo lo hacía Nacho La Quintana. Pero tenemos que dejar en algún momento de hablar de Nacho La Quintana. Ya está. Ya se fue. Ya no está. Nicolás Rossi no está ni al 5% de lo que Nacho La Quintana significaba para Peñarol. No sé qué le pasa a Rossi. La verdad que es un jugador que se espera mucho de él. Yo no me voy a meter obviamente en su vida personal o lo que sea. No lo conozco tampoco como para decir o para describir que en su cara no se lo ve un jugador con rebeldía. No voy a decir que tiene miedo pero necesita más confianza ese muchacho. No rompe una línea, pierde pelotas, se enreda con el balón, termina mal las jugadas, se come las líneas finales. Es cierto que necesita un poco más de confianza pero alguien le tiene que brindar esa confianza también. Es cierto también que La Quintana dejó la vara muy alta. Muy alta dejó la vara Nacho La Quintana. Y ahora es difícil, por ejemplo, que Rossi o Mancilla cumplan con esa función. Pero Rossi ahí no está dando resultados. Y eso es lo que extraña justamente a Arezzo. Y eso es justamente lo que extraña a Peñarol. Lo que extrañan los delanteros. Porque era Nacho La Quintana el que por el camino derecho rompía las líneas. Con su velocidad pasaba a defensas. Y dejaba siempre solo a Arezzo o algún que otro delantero. Y hoy Peñarol está extrañando ese método de juego. Pero no puede ser método de juego dependiente. No puede ser metodista. Tenés un plantel enorme, un plantel gigante, un plantel de calidad. No podés depender de un solo estilo de juego. Desde que se fue Nacho a La Quintana de Peñarol, Peñarol no es el mismo. Y Peñarol no ha resuelto ese asunto. Y que se haya ido Nacho en La Quintana de Peñarol. Habla de que Peñarol es dependiente de un jugador como La Quintana y un jugador como Arezzo que haga goles. Y eso no puede pasar. Porque si se llega a lesionar a Arezzo. Primero recemos 10 Padre Nuestro y 5 Ave María. Para que a Arezzo no le suceda nada. Llevémosle masajistas hasta cuando va al baño. Acaricienle las piernas a Arezzo. Y recenle a todos los dioses para que Arezzo no se lesione. Porque Peñarol va a estar en problemas. Porque si sin La Quintana Peñarol ya está en problemas. Imaginate sin Arezzo. Imaginate sin Arezzo. Esto, la falta de Nacho La Quintana en Peñarol. Ha dejado muestras y evidencias. Y exponen la falta de ideas que Alfredo Arias tiene en Peñarol. Peñarol en el segundo tiempo no jugó a nada. Peñarol en el segundo tiempo contra Plaza no jugó a nada. Ni que hablar con América de Mineiro. Ni que hablar con Millonarios. Ni que hablar. Y que Peñarol le agradezca a Dios. No, no Peñarol. Que Alfredo Arias le agradezca a Dios. De que la situación se dio como para que ahora en la fecha 13. Peñarol se enfrente a Fénix. Que está último. Sin desmerecer al equipo de Capurro. Pero Peñarol tiene que agradecer. Vuelvo a repetir. Alfredo Arias tiene que agradecer. Que la situación se dio como para que Peñarol ahora cierre con Fénix. Y que pueda robar 3 puntos que le dé seguridad. Yo te quiero ver si Peñarol hubiese terminado con defensor nacional. Como antes que se jugaba en la última fecha o en la penúltima. Y con Cerro Largo, con Cerro en el Trócoli. O con Liverpool en el Belvedere. Que es siempre difícil. Yo creo que Alfredo Arias tiene que súper agradecer. Que el calendario se dio así. Porque de haberse dado al revés. Yo no sé si Peñarol estuviera hoy con tanta diferencia y peleando el campeonato. Porque a Peñarol le hace falta. Un equipo bien plantado en defensa. O un equipo que lo ataque un poco. Y empiezan a verse las falencias que tiene en la defensa. La falta de ideas que tiene cuando se le planta un equipo en defensa. Y el problema que tiene en el arco. Que cada vez que le llevan, le llevan con peligro y es gol. Entonces creo que Alfredo Arias tiene que agradecer. Y después me gustaría hablar un poquito también de Alfredo Arias. Porque todo el mundo habla que es un buen tipo. Y la verdad que eso es muy importante para un plantel. Para un equipo. Pero bueno, siendo buena persona solamente no se gana. Y Peñarol tiene un equipo que puede hacer muchas cosas más. Hay partidos increíbles que Peñarol pierde puntos en este torneo. En la primera fecha, por ejemplo, Peñarol le gana a Cerro. Perdón, a La Luz 4 a 3. Y dos goles fueron de penal. 4 a 3 y dos goles fueron de penal. Arrancó ganando La Luz. Empata Menose. Arezzo pone el 2 a 1 de penal. Arezzo pone el 3 a 1. Se lo empatan a los 83 y a los 87 3 a 3. Y a los 98 Peñarol gana. Eso fue en la fecha 2. En la fecha 1, Peñarol le gana a Cerro y un gol es de penal. En la fecha 3, Peñarol le gana 1 a 0 apenas a Boston River. Que termina, no sé si recuerdan, vapuleado. En la fecha 4, Peñarol empata con Defensor. A los 98 le empatan el partido. En la quinta, le gana Deportivo Maldonado. Le ganó bien ese partido. La 6, empata con Torque 2 a 2. Y a los 85 le empata el partido Torque. En la fecha 7, le gana a River 1 a 0 apenas con gol de Sebastián Rodríguez. En la 8, pierde con Liverpool en Belvedere. En la 9, le gana a Nacional muy bien. Muy bien. Es el único partido que Peñarol gana muy bien. De principio a fin. Lo pasó por arriba a Nacional y creo que 2 a 0 fue poco. Y creo que eso, creo que haber ganado el Clásico es lo que lo mantiene hoy en día Alfredo Daria en la conducción de Peñarol. Creo que solamente por eso. Y porque va primero. En la fecha 10, 0 a 0 contra Cerro Largo. No pudo ganarlo un partido que podía haberlo ganado tranquilamente. En la fecha 11, 2 a 0 ante Danubio. Buen partido también. Contra y una noche y una tarde iluminada de Abel Hernández. Que convierte dos goles contra Danubio. Solamente dos partidos Peñarol brilló bajo la conducción de Alfredo Arias. Tres, podría decir. El Clásico 2 a 0. Contra Danubio 2 a 0. Y contra River en la clasificatoria para la Copa Sudamericana. Que ganó 4 a 0. Una contundencia increíble. Después Peñarol no brilló. Jugó bien siempre los primeros minutos. Pero después no puede lograr cerrar los partidos. Y ahí es donde Peñarol pierde puntos importantes. Pierde puntos con Torque. Casi los pierde con la luz. Con la luz. Casi los pierde con... Bueno, le empató al defensor. O sea, tres partidos que Peñarol se lo empatan en la hora. Se lo empatan en la hora. Y ayer con Plaza Colonia. Era un partido para empate. Es cierto también que el penal que le cobran en el primer tiempo a Peñarol para mí no fue. Pero el segundo tiempo Peñarol no tuvo ideas. Y lo gana al minuto 97. Está todo lindo la chilena que hizo Abel Hernández ayer. Hermosa. Peñarol ganó a los Peñarol. Peñarol ganó en la última hora. Como a la gente le gusta. Porque se va con esa algarabía. Pero no siempre te va a salir. No siempre te va a salir. Al minuto 97. Y debo reconocerlo. Los testículos que tiene Abel Hernández. En hacer esa pirueta en el minuto 97. Cuando Peñarol se le iba todo. Y a Peñarol se le iba todo. Porque empatando ayer con Plaza Colonia. Peñarol quedaba con 25 a 3 de cerro largo. Y si Nacional ganaba hoy. Se le ponía a 3 también. Se le complicaba el cierre del torneo de apertura a Peñarol. Si Abel Hernández no metía ese golazo. Que si lo vuelve a hacer 100 veces más. No sé si Abel Hernández mete ese gol. Peñarol tuvo un tarro enorme ayer. Y esa no es la forma me parece a mí. Que Peñarol debería jugar. Con el plantel que tiene. Con el equipo que tiene. Con el delantero que tiene. No me parece a mí que esa sea la forma. Yo no te digo un tiqui tiqui como el Barcelona de Pep Guardiola. Pero Peñarol creo yo que tiene algunos debes. En defensa a la hora de cerrar los partidos. Y también con respecto a cuando se le planta un equipo en defensa. Y cuando le hacen un gol. No sé cuando Peñarol dio vuelta partidos. No sé cuando Peñarol dio vuelta partidos. O sea que le hacen goles. Le pasan. Y bueno. Y logra ganar. En el segundo tiempo después. Tenemos algunas. A los 54 minutos por ejemplo. Kevin. Kevin Méndez se va por Rossi. Rossi no hizo nada en Peñarol. Ayer en el segundo tiempo. No entendí el cambio Sarabia por Cristóforo. Porque Cristóforo cuando entró tampoco le dio un cambio de cara a Peñarol. Con respecto al tema de ataque. No había un problema defensivo en Peñarol. Porque Plaza Colonia estaba cerradísimo. Hasta los 54 minutos. No se rompían líneas. Habían pases bajos para los laterales. Y centro para Ventancur y Arezzo. Centro a ver qué pasa. Después a los 58. Evere le gana a Raka en velocidad. Como lo hizo en el gol contra. Bueno que fue causado el penal. A los 61 minutos. Cerrado Plaza. Jugando en contra a Peñarol. Tuvo el balón. Pero no fue. No pudo romper líneas ni profundizar. Hasta que en el minuto 66. Es decir. 21 minutos del segundo tiempo. Carlos Sánchez remata por primera vez en el segundo tiempo al arco. Y fue por una contra que Peñarol tuvo. No fue por una jugada creada. Sale al ataca. Sale al ataque plaza. Contraataca a Peñarol. Y de esa jugada. Cuando le dejan espacios. Ahí sí. Sánchez casi comete el gol. Casi pone el gol. Mejor dicho. El 2 a 1. Pero solamente por una jugada de contragolpe. Con un equipo cerrado. Y con un equipo que le hace goles. Peñarol no tiene ideas. Y eso es un problema de Arias. Eso es un problema del entrenador. Tres veces. Centro de Valentín Rodríguez al área. En 70 minutos. Por lo menos fue la que yo conté. Tres veces. De izquierda. A ver qué sale. A ver quién la agarra. Y me parece que ese fútbol ochentoso. Porque ese fútbol lo veía yo en el 2000 y pico. O 2000 y poco. Centro de los laterales. Cabezazo al 9. Por eso Peñarol siempre jugó de esa manera. Peñarol siempre contrató un 9 alto. Porque era la forma de jugar. De Peñarol. Centro por los laterales. Y el 9 que haga su trabajo. Y ayer Peñarol jugó a eso. Pero tuvo un recurso. Pero como último recurso. No tiene ideas este Peñarol de Arias. No tiene ideas. No tiene rebeldía. Y no puede ser la Quintana dependiente. Y no puede ser Arezzo dependiente. Yo creo que Peñarol tiene que tener otras salidas. Otras respuestas. Y eso es asunto de Arias. Y vuelvo a repetir. Peñarol con respecto al año pasado. Peñarol no cambió su cara. Señores fuimos engañados por la ilusión y la fantasía de Matías Arezzo. Matías Arezzo tapó toda la falencia que Peñarol tiene y que no ha resuelto. Sacale a Peñarol. A Matías Arezzo y Peñarol vuelve a ser el mismo plantel del año pasado. Sin ideas. Sin ideas. Cuando vino... Cuando estaba Larriera después de la Copa Sudamericana. Que no ganaba un partido. Que no le salía absolutamente nada. Viene Leo Ramos y le pasa lo mismo. Y ahora viene Arias y le pasa lo mismo. Ayer el penal y los problemas con los árbitros desenfocan. Nos desenfocan de lo importante. Que es el estilo de juego de Peñarol. El clásico ganado por Peñarol desenfoca el problema que tiene Peñarol. Desenfoca el problema que tiene Peñarol. Y el problema de Peñarol es que sin Arezzo o sin La Quintana Peñarol no tiene ideas. Peñarol es el mismo. Mantiene el mismo estilo de juego del año pasado. Sin ideas. Sin respuestas. Puro nombre. Y sin nada de juego prácticamente. Ayer un jugador de 38 años como Carlos Sánchez en el primer tiempo fue lo mejor que tuvo Peñarol. 38 años tiene Sánchez. Y Sarabia obviamente. No podemos ser injustos con Sarabia. Después Aguirre Garay no es contundente en el ataque y es lento para volver a la defensa. De hecho cuando contraataca Peñarol el gol del penal que hace Kevin Méndez. Kevin Méndez va a cubrir un espacio que Matías Aguirre Garay tenía que haber cubierto. Entonces creo que hay muchas cosas que nos desenfocan. El clásico ganado. El S4 a 0 contundente contra River en la Copa Sudamericana. Matías Arezzo. Y creo que este bloqueo de gol que está teniendo Matías Arezzo lo que hizo fue justamente exponer lo que tenemos como entrenador. Y no veo a Arias como un entrenador que vino a cambiar algo a Peñarol. Yo veo a Alfredo Arias como un entrenador más. De lo que fue Leo Ramos y de lo que fue la Riera post-sudamericana. Que no se confunda. Después hay algunas cosas que quería hablar también con respecto al tema del tiempo que hizo Plaza. Pero antes me gustaría hablar también sobre el tema de Abel Hernández. Abel Hernández no la tocó desde que entró. No la tocó. Luego hubo un centro ahí de Sánchez. Sí creo que fue de Sánchez o de Aguirre Garay. A los 89 centro de Aguirre Garay fue. Y con el hombro Abel Hernández la intenta cabecear y se va por el costado del arquero Silva. Y después a los 97 Abel Hernández tocó dos veces la pelota en ataque. Y Arezzo no la tocó. No la tocó en el segundo tiempo. No tuvo jugada de ataque a Arezzo. El goleador de Peñarol no la tocó. No pateó al arco. Y eso es un tema de Arias, vuelvo a repetir. Que no sabe resolver en asuntos como estos. Cuando está en esta situación, con estos panoramas. Otra cosa que quería hablar es el tema del tiempo que hizo Plaza Colonia. Esas artimañas, esas cosas chanchas de esconder la pelota. De hecho expulsaron a uno de los alcanzapelotas justamente porque estaba haciendo tiempo. Esas cosas no pueden pasar. En un fútbol profesional eso habla del amateurismo que tenemos. Por eso no ganamos nada a nivel internacional. Por eso hace años que Peñarol no pasa a los octavos de final. En la Copa Libertadores. Cuando clasifica. Por eso es que Nacional tampoco hace lo suyo en Copa Libertadores. Por eso los equipos uruguayos hace rato que hemos perdido el respeto en el fútbol internacional. Con la historia no hacemos nada. Yo escucho al relator, al bambino Pons, cuando relata a Peñarol y empieza a hablar de Peñarol del 87, Nacional del 88. A mí me da vergüenza ya. A mí me da vergüenza que Peñarol y Nacional, equipos grandes como son, sean recordados. O se hable de forma nostálgica. No puede pasar. Pero cuando vos vas a rasquetear un poquito a ver qué está pasando en Uruguay, pasan estas cosas como pasaron ayer con Plaza Colonia. Haciendo tiempo, llevándose la pelota. No está viendo el mundo entero. En el Estadio Centenario, un estadio emblemático. Faltándole el respeto a la historia de ese estadio, haciéndose achanchadas. Y no me voy a poner acá de hipócrita porque Peñarol y Nacional también la hacen en el fútbol internacional cuando van ganando, cuando quieren lograr el empate. Pero que lo hagan no significa que esté bien. Y lo de ayer fue increíble. El capitán de Plaza Colonia, por un problema que tenía en la mano, un minuto y medio, dos minutos estuvo sentado en el suelo. Después Everett también. Se cayó solo y parecía que le habían quebrado una costilla. Después los jugadores de Peñarol tenían que ir a buscar el balón. Arezzo tenía que saltar la valla para ir a buscar la pelota. ¿Dónde se ha visto? Después Arias en un momento salta como si tuviera 15 años. Salta para ver si puede agarrar el balón para que no se vaya para los laterales porque si no iba a perder tiempo Peñarol. Entonces son cosas increíbles. Son cosas increíbles, cosas que no pueden pasar. En el fútbol uruguayo no puede pasar. Después nos quejamos porque no ganamos nada afuera, porque no clasificamos y nos jactamos entre hincha de Peñarol y Nacional. Porque yo pasé. Yo cuando escucho las redes sociales yo me muero de vergüenza. A mí que Nacional me diga estoy primero en la Libertadores y Peñarol no ganó nada a la Sudamericana. A mí me da vergüenza. Si fuera hincha Nacional me me daría vergüenza. Le ganó a un equipo venezolano y a un equipo, el DIM, en la hora que casi se lo morfa. Un minuto más y se lo morfa. A Nacional y a Peñarol lo agarran cuadros bien parados. Y no te estoy hablando de cuadrazo. No te estoy hablando de Boca, River, algún equipo brasileño. A Metropolitano le ganó apenas, un cuadro de Venezuela Nacional. Y el DIM de Colombia. A Peñarol América Mineiro, un cuadro de medio pelo en Brasil. Y Millonarios, un cuadro grande en Colombia, pero internacionalmente con cero historia. Viene acá y le falta el respeto a Peñarol en el campeón del siglo. Cualquier cuadrito viene y te falta el respeto. No puede ser. Entonces después viene, no, porque yo clasifique a octavos y vos quedaste último en la fase de grupo. Con un orgullo, se habla de eso, con un orgullo, un nivel de sobrada tan mediocre hay entre los hinchas de Peñarol y Nacional. Se jactan de quién llega a octavos y quién no, siendo Peñarol y Nacional. Yo no lo puedo creer. La otra vez escuchaba a hincha de Peñarol burlándose de Nacional. Decía, porque nosotros jugamos la última final en 2011, hace 12 años. ¿Quién fue el último que jugó una final? Entre Peñarol y Nacional ese tipo de broma no se pueden dar. Entre Peñarol y Nacional ese tipo de broma no se pueden dar. Pero Peñarol y Nacional, cuadros grandísimos en América y el mundo, están en un torneo donde viene Plaza Colonia y te falta el respeto como le faltó ayer a Peñarol. Plaza Colonia viene al Estadio Centenario a faltarle el respeto a Peñarol con el tema de los alcanza pelotas, haciendo tiempo, yendo los jugadores mismos a buscar la pelota. Un amauterismo total. Ni en la cancha de Rampla pasa eso, que tienen un río al lado. Porque en la cancha de Rampla vos tirás la pelota para el mar y hay dos tipos nadando, haciendo con un coso ahí de un salvavidas para alcanzar la pelota. Y en el Estadio Centenario pasa eso. A Peñarol, siendo televisado. No puede pasar eso. Eso no puede pasar. Es una falta de respeto. Y eso se tiene que rever. Los alcanza pelotas no se tienen que ser neutrales. No sé cómo se tiene que resolver ese asunto. Pero en el fútbol uruguayo esas cosas no pueden pasar. Y no nos podemos acomodar a que eso siga pasando. Porque no vamos a crecer más. Porque viene defensa de justicia, patronato, no hace dos o tres goles y no pasa nada. Y vienen cuadros que en sus países no le hacen mella a nadie. Y vienen acá y te falta el respeto siendo Peñarol y Nacional. Pero ¿dónde sucede eso? Eso sucede con estas cosas. Estas son las pequeñas evidencias. Y no estoy diciendo que Peñarol y Nacional no ganan nada porque Plaza no le alcanza la pelota. Lo que estoy diciendo es que esto que sucedió ayer con el tema de hacer tiempo y los alcanza pelotas de Plaza Colonia habla y refleja y evidencia el amauterismo que tenemos como fútbol uruguayo. Los comentarios que se le hace a Bielsa, por ejemplo, los entrenadores que ahora están hablando. No, porque nosotros tenemos entrenadores a nivel de Bielsa. Nosotros no tenemos ningún entrenador que esté a nivel de Bielsa. Porque ninguno de los entrenadores que hoy pueden dirigir a la selección uruguaya, ninguno tocó Europa, por ejemplo. Almada. Almada dirigió en México. Y México es uno de los peores fútbol de Latinoamérica. Lo único que tiene son plata los mexicanos. No hay hoy en día. Aguirre. Aguirre dirigió Brasil y Arabia. ¿A quién querés poner? Yo pondría a Pesolano, por ejemplo. Pesolano, ¿por qué fue contratado por el Rayo Vallecano? Porque Ronaldo, un gran jugador, con una historia y una espalda anchísima, vio en Pesolano algo que no vimos nosotros. Algo que no vio Peñarol en su momento. Algo que no vio Nacional en su momento. ¿A quién querés poner de entrenador de la selección uruguaya? ¿Al Chavo Díaz? ¿A Iturralde? Que es lo más parecido que tenemos al entrenador del Liverpool. ¿A Klopp? Que se pone lente, tiene barba, usa gorra, se parece a Klopp, ponemos a Iturralde en la selección uruguaya. Y podemos decir que es Klopp. Pero ninguno de los entrenadores que tenemos acá está a nivel de Bielsa. Porque ninguno ni siquiera dirigió al Leeds. Poyet puede ser, a ver. Dejemos de hablar mediocridades, loco. Esto que pasó con Plaza ayer no puede pasar. Te lo permito en la cancha de Rampla que se va la pelota al mar. Ahí te lo permito. Pero en el Centenario no te lo puedo permitir. En el fútbol uruguayo de primera división contra Peñarol o Nacional no se puede permitir. Entonces, tenemos una mediocridad encima. Tenemos una mediocridad encima. Hay muchos factores que hacen que Peñarol y Nacional, o Defensor en su defecto, hagan historia en las Copas Internacionales. Pero la demostración del amateurismo que tiene el fútbol uruguayo es lo que pasó ayer. Es lo que pasó ayer. La tabla de posiciones entonces quedó. Peñarol 27 puntos. Cerro Largo 22. Defensor Sporting 20 puntos. Nacional y Wander juegan hoy. En el Alfredo Víctor Viera tienen 19 ambos. Uno de los dos se mata ahí si gana uno. Liverpool, River y Deportivo Maldonado tienen 16. Montevideo City Torque 15. Danubio Racing 14. Plaza Colonia 13. La luz 12. Cerro Boston River 10. Phoenix 9. A las 15.30 juegan Liverpool y Cerro en Belvedere. Liverpool si gana se va 19. Está muy lejos ya. Y Cerro si gana se va 13. Cerro importante este partido para la tabla del descenso. En la tabla del descenso Cerro está con 0.909. Plaza Colonia 0.979. La luz 1. City Torque 1.040. Racing un poquito más arriba con 1.166. Cerro hoy se juega un partidazo para salir de la zona del descenso. No es un partido cualquiera. Y Liverpool va por mantener esa clasificación a las copas internacionales. El Liverpool está sexto hoy con 16. De ganar hoy se ubicaría en cuarta posición o en quinta posición según como se ve el partido nacional y Wanders. No, no tiene chance de quedar cuarto. Va a quedar quinto hoy si gana contra Cerro. Y bueno, son posiciones de copas internacionales. Por lo menos de copas sudamericanas. Repasamos también la fecha completa. El viernes Cerro Largo le ganó a Racing 2 a 1. Goles de Mauro Brasil y Hugo Silveira para Cerro Largo. Racing, el gol lo anotó Gorosito. Que fue el que hizo el tanto del descuento. City Torque 1.040. Boston River 1.0. El sábado Acuña de penal abrió la cuenta para Boston River y empató Altes a los 93 minutos. La Luz y River 2 a 2. Dos Santos de penal y Barros para River. Perdomo y Echeapacase de penal a los 98 minutos. Le dio el empate para La Luz. Defensor 1, Deportivo Maldonado 1. Navarro de penal para Defensor y Santos en contra para Deportivo Maldonado. El domingo Fénix le ganó a Danubio increíblemente, ¿no? Lucas Ocampo anotó dos goles para Fénix. Cruz lo hizo para Danubio. Y lo dado entre Peñarol y Plaza ayer 2 a 1. Goles de Sarabia y Hernández para Peñarol. Everet de penal a los 47 lo hizo para Plaza Colonia. Hoy 15.30 a Liverpool Cerro. Y partidazo esta noche Wonders frente a Nacional. Señores, una hora de programa justito. Una hora de programa de lunes deportivo. Esta noche vamos a ver el partido Nacional y Wonders. Va a estar muy bueno porque ambos se juegan la posibilidad de ser campeón en el torneo de apertura. Y mañana vamos a estar para analizar el partido entre Nacional y Wonders. Le mando un abrazo a todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Y a todos los que van a ver en diferido este programa. Saludos. Que tengan una linda semana. Chau, chau.